¡Hola! Oigan, andamos en una... ¿Cómo se llama esto, Mila? ¿Kermes? Este... Voy a jugar aquí con mis amigos ¿Es tu escuela? ¿Cómo se llama tu escuela? No sé Andamos en la escuela de mi sobrinita que mi suegro da clases aquí también entonces venimos a la Kermes para disfrutarnos un ratito e Isabela también le gusta, entonces andaban ahí tocando en los animales La señorita vendedora Juan Susa Y por allá anda Jonathan Vean, allá anda Aaaaah Allá viene con Mila Digo con Mila, con Lía Andamos buscando otro lelote Pero vean, es aquí afuera Digo aquí afuera Aquí adentro también es la Kermes Jamás en México había visto una Kermes en un auditorio o algo así o sea, adentro todo es afuera y aquí, sí hay pero andamos buscando pero andamos buscando acá están, acá están trolelotes y ya los encontramos Música 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 LOS Música 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 orden de fajita porque tacos es mucha tortilla estoy aquí esperando pero está llenísimo esos tacos son los mejores para mí siempre se llaman el único por si ustedes son de matamoros porque sé que varias de matamoros me siguen pues vengan a los tacos del único son los únicos ricos a veces compramos de otros pero estos son los mejores avena es avena pero no es de la instantánea avena cocida en leche con una cucharada de miel y una taza de papaya si les gusta la avena de sobre bueno esta es avena natural que sabe mejor que las de sobres qué haces papito cuéntalos uno 3 4 y 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 oigan y le y le compré a Jonathan un regalito bien random le compré en H&M uno tres pares de calcetines pero están bien padres así ahorita se los enseño esto pasa cuando no sabes cocinando la nieta los de ella si le quedaron dos tres y menos cero menos cero lo que pasa cuando no está la esposa en la cama vean nada más que mi mamá como ya no usa crema solamente yogur griego pues con pura azúcar y mantequilla oigan oigan y hoy no está mi mamá porque anda en Monterrey fue otra vez ya ven que el fin pasado fuimos pues ay este fue otra vez porque hoy tenía un baby shower así que se fue en la mañana y regresa ahorita como a las bueno más tarde como a las nueve de la noche así que por eso no la están viendo buenos días oigan hoy es domingo y anoche nos quedamos dormidos con Lía o sea cenamos y nos quedamos dormidos no supimos de nada de nadie de teléfono de nada ahorita está cargando mi teléfono y le estoy haciendo huevito a Isabela para que desayune y yo me voy a hacer papas con chorizo y ya y mi papá y Jonathan fueron a comprar de almorzar entonces pues en eso andamos